Hola, hola cocineros y cocineros, deseo que se encuentren muy, pero muy, pero que muy bien, esto es la cocina de Juanis y hoy aquí en la cocinita vamos a preparar un pollito tipo estofado que nos queda muy rico, nos puede servir hasta para una reunión, queda pero si perfecto vamos a necesitar 2 kilos de pierna y muslo, vamos a necesitar un poquito de pimienta molida tengo aquí 3 chiles morita o cascabel, algunas personas lo conocen como cascabel, vamos a necesitar un chile serrano o la cantidad que ustedes quieran acuérdense que ya el picor, muy a gusto de cada quien, 3 jitomates, un diente de ajo, rodajas de elote partidos como ustedes los quieran de grueso la cantidad que ustedes quieran, tengo 3 cebollas, 3 zanahorias, aquí en estos son lo de 2 elotes, vamos a necesitar cebolla, aceite, sal, eso es todo vamos entonces a empezar con el procedimiento lo primero que vamos a hacer es que vamos a pelar las zanahorias si quieren dejarlas con la cascarita no hay problema, yo ahorita si las voy a pelar, tengo un poquito más de tiempo hay veces que la verdad ando bien carrereada y nomas este pues es lavarlas muy bien y con todo y cascarita ya ven que a veces no nos ajusta la mañana aquí en casa y la vamos a partir en rodajitas tienen que ser rodajas que estén delgaditas, tampoco así como que de a tiro verdad, pero si ahorita me voy a poner una en la mano miren, a ver si se mira, vean lo gruesito miren, ahí está, así es como vamos a partir todas nuestras zanahorias la cantidad que nosotros queramos ponerle, así es como las vamos a hacer ya que hayamos terminado con nuestras zanahorias, vamos a agarrar cebolla y la vamos a hacer en plumitas en tiritas pues delgaditas miren, ahí va también la muestra, vean así esto es lo que vamos a hacer, la zanahoria, la cebolla, perdón, también va la cantidad que nosotros queremos según nos guste, si no nos gusta igual no hay ningún problema la podemos omitir en este sartén puse aceite, ahora si bastantito y aquí vamos a poner nuestras zanahorias con mucho cuidado para no ir a quemarnos y en la parrilla de atrás puse a asar los tres jitomates aquí vamos a poner todas nuestras zanahorias y éste lo vamos a dejar acá porque ahí es donde las vamos a rasear ahorita que ya estén, las vamos a poner para que se sancochen, a mi marido le da risa dice que quede sancochar, entonces vamos a poner aquí nuestras zanahorias, las vamos a dejar unos 5 minutitos nada más ahorita que veamos que ya están así, que ya todas se llenaron de aceite, vamos a vaciarle ahí mismo la cebolla que ya tenemos picadita miren, en plumitas y piqué también el chile, lo piqué en rodajas, se lo vamos a poner aquí también y vamos a estar ahí meneándole para que todas las zanahorias, el chile y la cebolla se nos sancochen perfectamente bien y les digo una señal de que esto ya está, es cuando la cebolla empieza a soltar ese aroma tan delicioso que tiene nuestro menjurje este de aquí de la cazuela ya está, le voy a apagar y lo vamos a vaciar acá los jitomatitos nos ayudamos de un tenedor para voltearlos sobre unas pinzitas y que queden así miren, bien bien quemaditos para que queden bien sabrosos, esto nos ayuda también un poquito a que se les quite lo ácido ahí está, ahora vamos a vaciar esto con mucho cuidado de vaciarlo con el menos aceite que se pueda irlos escurriendo aquí para que el aceite nos quede acá en la cazuela porque lo vamos a ocupar, entonces hago esto y ahorita seguimos aquí tengo ya el pollo, vamos a ponerlo aquí en el aceite así las piezas que nosotros queramos, las que con las que tantiemos que vamos a alcanzar a darle de comer a toda la familia yo voy a poner ahorita nada mas esas porque ya no caben mas si no como pongo mas verdad, si ya no caben ahí vamos a agarrar nuestra pimienta y las vamos a a sazonar, a condimentar que queden bien bien embarraditas de la pimienta volvemos a lo mismo ya si no les gusta pues la agiten pero si es importante que le pongamos para que quede como como mas sabrosa y ahí mismo le vamos a poner salecita estas las vamos a dejar aquí alrededor de unos 10 minutitos pero las vamos a estar cuidando para que no se nos vayan a quemar nuestros jitomates ya están bien bien asaditos les vamos a apagar y aquí nos vamos a quedar cuidando nuestras piezas de polvo ya están ya lo dejé como 10 minutitos miren, cuando lo vayamos a voltear hay que meter la palita primero y como irlo despegando porque si la metemos y lo queremos voltear así se nos va a quedar un pedazote de de carnita ahí pegada así miren, salio completito, completito vamos a voltearlos ay, ya me quemo los volteamos todos y ahorita le vamos a poner un poquito de pimienta aquí arriba hay que bajarle mientras estemos aquí para que no nos estén saltitando tanto el aceite porque si si están feas las quemadas les quiero mandar saludos a Cruzita, Lupita Jimenita Richard 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 Chico y Richard Grande son unos amigos que me hacen favor de siempre ver mis videos siempre me están apoyando les agradezco mucho chicos les mando un abrazote ya saben que se les quiere un friego ya le puse poquita soña nada más y le vamos a poner su pimienta y lo mismo, ahí lo vamos a dejar unos 10 minutitos a que se dore por la parte de abajo en lo que nuestro pollo termina de dorarse ahí se alcanza a escuchar el ruido ya vací aquí los 3 tomates le vamos a poner el ajo los 3 chilitos yo los pasé por el aceite ahí donde tenemos el pollo le vamos a poner un trozo de cebolla un poquitito de sal nada más y nos lo vamos a llevar a moler que nos quede bien bien molidito para que no tengamos que colarlo y no se le pierda nada del sabor puse ya esta cazuelita acá el pollo ya estuvo y le voy a poner poquito aceite nada más poquito ahí está de acá miren, es un chaquito nada más y aquí en esta vamos a poner lo que molimos el recaudo no se como lo conozcan ustedes aquí está ya miren bien bien molidito ya ahorita si le falta aguita si le va a faltar quedó muy espesito dejen agarrar un poquito más ya le puse agua a la licuadora para que salga todo todo lo que tenía ahí abajo asentado ahí lo ponemos y le vamos a cambiar las piezas de pollo para acá con cuidado porque acuérdense que acabamos de apagar pueden dejar también si quieren que se enfríe un poquito antes de cambiarlas ahí está cocineras y cocineros los invito a que se suscriban a mi canal a los que ya están les agradezco a los que no anímense suscríbanse es totalmente gratis déjenme un comentario si hay alguna recetita secreta por ahí que tengan déjenmela para aprender a hacerla déjenme un like si los videos les gustan les sirven con eso con eso me ayudan muchísimo muchísimo para que mi canal crezca ahí están ya las piecitas le vamos a poner también las verduras aquí la la zanahoria pues va a terminar de de cocinarse ¿verdad? déjenme bajarle un poquito en lo que le pongo todos los los chuchillos que va a llevar esta cosa así y aquí le vamos a poner el elote yo ya lo tengo aquí miren ya lo lavé bien le quité los los más cabellitos que pude los vamos a poner aquí por los laditos ahí donde quepan creo que va a estar pequeña la cazuelita aparte le va a faltar un poco de caldo eh porque vean no se le ve ni el caldito por encima miren como no ocupo todo aquí entonces lo voy a pasar a una a una olla grande para que porque los elotitos tienen que quedar pues bien cubiertitos ¿verdad? y también como que ponerle muy poquito elote para que quepa pues no esto es que lleve mucho la ponemos acá para lavarla y ahora sí aquí vamos a poder acomodar todo déjenme ver si en esta ya quedó bien ahorita ya nada más lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hasta que probemos el pollo y que ya esté perfectamente bien cocido ya estuvo miren antes de apagarle le rectificamos el sabor de sal ya se me hizo que quedó bien pues listo ahí quedó ya vamos a servirnos hay que ponernos de todo por eso le pongo bastante elote porque aquí a todos nos gusta que lleve mucho elote miren y luego le puse ese chilito ahí porque mi marido es buenísimo buenísimo para comer picante mi hija ya anda aquí con su con su pijama de dinosaurio ah no de que hija de unicornio de unicornio de unicornio así les vamos a servir miren y luego le ponemos aquí su limoncito y le ponemos aguacate les voy a quitarle y le sale un pedacito malito vean yo ya lo probé de sabor quedó bien rico está delicioso creo que le falta un poquito de caldito ahí es vean hay para que se les antoje y lo hagan esto es lo que vamos a comer aquí en casita los invito a que lo preparen yo deseo que se encuentren muy pero muy pero que muy bien esto es la cocina de juanis nos vemos en la próxima hasta la próxima